Proceso de formación de los documentos para el indulto. Se lo vamos a preguntar, don Santiago Fujimori. Muy buenas noches. Buenas noches, señor Castillo. Don Santiago, ¿qué se trató en la reunión que usted tuvo con el presidente del Congreso y con Cayo Galindo? Esa reunión fue una cuestión de tipo administrativo. Yo estaba, fui al Congreso para reclamar una devolución de la retención del impuesto a la renta, que hasta ahora, después de más de un año, hasta ahora no se produce la devolución. Fue en esas circunstancias que yo he ido al Congreso, no para otra cosa. Pero la reunión se produjo. Sí, se produjo, hubo una reunión, pero fue justamente para eso, y no se habló de otros temas. Lo que se dice es que efectivamente sí se habló de otros temas, y que la participación incluso de Cayo Galindo era como nexo con el presidente de la República, y que ahí se trató el tema de cómo empujar el asunto del indulto. Bueno, esas son especulaciones de tipo periodístico, y yo que estuve en esa reunión que he participado, le digo así abiertamente, que no hubo ningún tipo de conversación respecto al tema del indulto. Pero mire cómo esas versiones periodísticas se dan en el clavo, porque la reunión se produjo. La reunión se produjo porque fue abierta, porque fuimos y fuimos recibidos por el presidente muy amablemente. Ahora, ¿el presidente se ocupa de los temas administrativos del Congreso y una de las mujeres del IGB? Es que con Víctor Isla tenemos una relación de amistad, y fuimos a saludarlo, y de paso yo aproveché para conversar de este tema. ¿Sería lógico pensar en un arreglo que permita el indulto a cambio de la ley, que le permita a la primera dama postular a la presidencia? No, que yo sepa no hay absolutamente ningún arreglo en este caso del indulto. ¿Y a usted le suena como posibilidad? Yo creo que el indulto es un hecho que está enmarcado en la cuestión de la vida y la salud de Alberto Fujimori. Hay que hacer abstracción total de la cuestión política y de la cuestión jurisdiccional. Creo que aquí no cabe otra cosa, nada más que considerar la vida y la salud de un ciudadano. Sin embargo, un indulto a Alberto Fujimori comprometería, de hecho, la acción y la decisión del fujimorismo a favor del gobierno. ¿Sería posible a partir del indulto una alianza, no explícita, pero sí con sentimiento de gratitud entre el fujimorismo y el gobierno? Yo creo que el fujimorismo siempre ha actuado con responsabilidad frente al país. El papel del fujimorismo, por lo menos lo que nos tocó a nosotros desempeñar en el Congreso anterior, fue defender todo aquello que se había, las reformas que se habían realizado en los años 90 y que hoy día están dando los frutos y estamos gozando de estos frutos. Es decir, nosotros somos defensores acérrimos de las reformas, del libre mercado y bajo esas circunstancias, bajo esta óptica, apoyaremos cualquier decisión del gobierno, cualquiera que fuese el gobierno, que vaya en ese camino, porque la única posibilidad que tiene el país de salir del subdesarrollo es perseverar en este camino. ¿Cuándo se produjo la reunión con el presidente del Congreso, perdóneme usted? Será hace dos o tres semanas. Dos o tres semanas. Hidro Fujimori, ¿por qué este juego de la familia de querer el indulto pero no pedirlo? Hasta que el presidente de la República casi como que les dio una señal. Si no me lo pides, ¿cómo te lo doy? A ver, vamos a tratar de explicarlo. Y me parece que fue el año pasado que yo dije en un medio de comunicación que Alberto Fujimori no quería solicitar el indulto, por una cuestión de principio, por una cuestión de no aceptar esta sentencia, esta sentencia judicial que es hírita y que en algún momento ya se va a desenmascarar. Lo que ha sucedido es que en la última intervención quirúrgica los hijos de Alberto Fujimori, Keiko, Kenji, Sachi y Hiro, lo han convencido para que solicite el indulto debido a que es la quinta operación. La recurrencia que está teniendo su mal en la lengua es evidentemente anormal. Según me explicaba el doctor Sánchez cuando ocurrió la tercera intervención, él me dijo que este mal siempre tiene una recurrencia, pero que clínicamente se puede establecer en más o menos una frecuencia de siete años. Pero en el caso de Alberto Fujimori, se estaba produciendo cada dos años, hecho que él consideraba absolutamente anormal y que se debía básicamente a la cuestión de su sistema inmunológico, un nivel bastante bajo, el ambiente en que estaba recluido, las situaciones tal vez de depresión, presiones y encima la depresión que le ha dado últimamente. ¿Es cáncer lo que tiene? Es cáncer según el médico, no es una cuestión terminal como algunos pretenden decirlo, la familia nunca ha dicho que es un cáncer terminal, pero sí es un cáncer de alto riesgo. ¿Que pone en riesgo su vida? Podría ponerlo, por supuesto. Si es que la recurrencia se está produciendo con una frecuencia tan corta, en algún momento la cuestión se puede agravar. ¿Eso dobló la voluntad de Alberto Fujimori? Yo creo que más que la enfermedad misma, ha sido el ruego de los hijos que tienen evidentemente una preocupación muy justificable por cierto. Ahora, está el ruego de los hijos y está la recomendación de Vladimiro Montesinos que dice, usted es el líder, usted debería dar el ejemplo y no debería doblar así su voluntad. Pero cuando está en juego la salud y la vida de un hombre, pues no cabe otro recurso. El hecho de que Alberto Fujimori haya por fin cedido a pedir el indulto es simplemente para tener un ambiente propicio para poder recuperarse. ¿No es Alberto Fujimori de los que mueren en su ley y en sus principios? Tal vez... Tal vez... Literalmente. Tal vez podría él morir en su ley, morir en la cárcel. Sí, es la decisión que él había tomado. Pero ante el ruego de sus seres queridos, pues no ha tenido otro recurso que ceder. ¿Cómo ha tomado usted la recomendación o las palabras de Vladimiro Montesinos? Bueno, Vladimiro Montesinos pues tiene sus opiniones muy personales. Por lo que yo noto es del tipo de influencia absolutamente militar, pero que yo creo que por lo menos para nosotros los de la familia, para nosotros es mucho más importante preservar la vida y la salud. ¿Cuál sería el destino de Alberto Fujimori si es que le conceden el indulto? Mire, Alberto Fujimori... Y hablo del destino físico. Es decir, ¿se quedaría en el Perú? ¿Viajaría a recuperarse el extranjero? ¿Cuál sería su destino? Yo creo que... Aunque este tema no ha sido tratado evidentemente porque sería adelantarse a los hechos. Pero tienen que haberse conversado, tienen que haberle dicho, los hijos, papá, por favor, mira, te llevamos a la clínica, te llevamos al extranjero, te llevamos a Japón, pero déjanos pedir el indulto, o sea, tiene que haberse conversado. Bueno, que yo sepa, no se ha tocado ese tema porque sería adelantarse a los hechos porque no se sabe si se va a dar el indulto o no. Pero yo creo que Alberto Fujimori, de concederse el indulto, se queda en el Perú porque aquí están los médicos que lo vienen tratando y además son los médicos de confianza. Ellos saben ya perfectamente cuál es el mal que lo aqueja y saben también cómo tratarlo. La confianza entre paciente y médico es una cuestión muy, muy importante. ¿Aceptaría la familia una situación intermedia que por ahí ha planteado un abogado de un arresto domiciliario? Yo creo que el indulto debe ser total. Deben darle la libertad como para que él no tenga las presiones y tenga un ambiente adecuado para que se pueda proceder a su curación. Me parece que sería una mezquindad restringirle así, de esa manera, la libertad. Ahora, ¿usted sintió también que las palabras del presidente de la República era una invitación a que presenten de una vez la solicitud a fin de darle el indulto? Bueno, yo... ¿Eso decidió el momento en el cual la familia presentaría la solicitud? ¿Usted también sintió lo mismo que mucha gente de que el presidente lo estaba reclamando, el documento? Yo creo que el presidente dijo una cuestión lógica para tratar un tema de esta naturaleza de haber una solicitud. Pero yo creo que ese no ha sido el factor decisivo. Yo creo que el factor decisivo ha sido la última intervención quirúrgica a la que fue sometido Alberto Fujimori. Yo creo que ese es el factor absolutamente decisivo. ¿Y qué pasa si el indulto no es otorgado? Pues habrá que ver la manera de adecuarle la vida a Alberto Fujimori para que pueda tener un ambiente propicio y que su sistema inmunológico no esté en niveles tan bajos como para que la recurrencia sea con una frecuencia tan corta. ¿Y por qué no se hace eso de una vez, en lugar de pedir el indulto? Pues eso es lo que se está tratando de hacer. Evidentemente, lo que se busca es un ambiente más propicio para que pueda tener una recuperación mucho más rápida. Ahora, el ambiente en el cual cumple carcelería Alberto Fujimori es excepcional. Ningún preso en el Perú ha tenido ese ambiente. Evidentemente que no es una cárcel común y corriente. Pero sí, pues tiene una serie de limitaciones. El hecho mismo de perder la libertad ya es una cuestión que produce cierta depresión. ¿No es cierto? Se la produce a todos los presos del Perú. A cualquier ser humano... A todos los presos del Perú se le produce eso. Por supuesto. A cualquier ser humano le produce una cuestión así. Ingeniero Fujimori, perdón. Pero yo soy abogado, ¿no? Ah, perdón. Perdóneme. Es usted abogado. Yo soy abogado. Tiene toda la idea que era ingeniero. Don Santiago, ¿piensa usted como los representantes de MOADEF que un indulto a Alberto Fujimori sería un acto de voluntad para iniciar la reconciliación? Yo creo que sí. Podría iniciarse la reconciliación. Y que lamentablemente, pues, esta comisión de la verdad y reconciliación lo único que ha provocado en el Perú es una mayor división. Yo creo que en el Perú es necesaria una reconciliación porque no podemos vivir eternamente en unas circunstancias así, de tanta división, cuando lo que necesitamos hoy día es la unión de todos los peruanos para enfrentar lo que tenemos que enfrentar, la pobreza, el narcotráfico, el terrorismo. ¿Y por qué el indulto a Alberto Fujimori tendría que ser la piedra angular de esa reconciliación? Yo no diría que la piedra angular, pero sí un paso decisivo para iniciar un proceso de reconciliación. ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Amnistía? ¿Indulto a Abimael Guzmán? Yo creo que con los terroristas el trato debe ser diferente, porque los terroristas, como el mismo Abimael Guzmán lo dijo en el momento de su captura, esto no muere, dijo así, yo creo que ellos en libertad o en prisión van a persistir en sus ideas violentistas. Entonces, ¿con ellos no podría, digamos, tomarse acciones como la de un indulto de amnistía? Yo creo que no. ¿Solamente con Alberto Fujimori y quienes trabajaron con él? No necesariamente con todos los que trabajaron con él, porque con los que trabajaron con él también hay gente que ha tenido una responsabilidad que no puede discutirse. ¿Como el Grupo Colina? Como tal vez los del Grupo Colina. ¿Como Nicolás Hermosa? Por ejemplo. ¿Como Vladimir Montesinos? Así es, así es. Todo ese grupo no podrían ser materia de una amnistía. Yo creo que hay que especificar cada caso, hay que evaluar cada caso y actuar con muchísimo cuidado. La amnistía de tipo general yo creo que en estos momentos no sería lo más recomendable. A pesar de que don Javier Valle Ristra proclive a esta solución, habría que estudiarlo. Yo creo que es materia de una evaluación bastante fina. Entonces, Santiago Fujimori, usted ha dicho que no se puede aceptar la sentencia judicial que se va a desenmascarar en algún momento. Lo ha dicho textualmente ahora. Sin embargo, el indulto es un perdón. ¿No es cierto? Sí. Y el perdón se oterga a quien se arrepiente, pide perdón y rectifica. Va a pedir perdón a Alberto Fujimori. No hay una contradicción en decir, yo soy inocente, a pesar, cuidado, de que se declaró culpable de cinco, en cinco de los siete juicios. Se declaró culpable, aceptó su culpa. Sin embargo, no hay una contradicción cuando ustedes dicen, él es inocente. Las sentencias nos las vamos a tumbar vía tribunal constitucional o vía jurisdiccional que sea. Pero quiero el indulto. ¿No suena contradictorio y hasta soberbio? Bueno, aparentemente suena contradictorio y soberbio, pero yo he enmarcado desde el comienzo que el pedido de indulto, en este pedido se debe de hacer abstracción de todas las cuestiones políticas y jurisdiccionales, porque se trata de la vida y la salud de un hombre. Un hombre que hasta este momento ha resistido firmemente a solicitar el indulto, porque quiere luchar, quiere demostrar su inocencia. Ese es el gran anhelo que tiene él. No es una cuestión de soberbia, es cuestión de querer demostrar su inocencia. Eso yo creo que no es en absoluto soberbia. Pero ¿cómo puede demostrar inocencia quien aceptó los cargos, quien se hizo responsable de sus actos en cinco juicios y quien dijo, sí, soy culpable de los cinco delitos que se me acusa en estos juicios? Habría que preguntarse por qué. O sea, ¿fue una estrategia judicial nada más para ver reducida su pena? No, no es para ver reducida su pena, sino que ya había un proceso larguísimo y se consideraba que se estaba haciendo de este proceso judicial una cuestión meramente política y que no había los márgenes de garantía de una administración judicial equitativa. Entonces, ¿usted no le recomendaría a Alberto Fujimori pedir perdón? Yo sí le recomendé. ¿Pedir perdón? Porque yo como hermano, como vuelvo a repetir, y como cualquier familiar lo haría, yo creo que él debe de pedir el indulto para preservar la vida y la salud. Pero pedir perdón, un momentito, pedir perdón, es un poco decirle, oye, autoincúlpate. La autoinculpación, yo como abogado jamás lo voy a aceptar, pues. La autoinculpación, exigirle la autoinculpación, a mí me parece mezquino, me parece ridículo, que en unas circunstancias en que se está jugando la vida y la salud, se esté poniendo esas cortapistas. ¿No tuvo ninguna responsabilidad Alberto Fujimori? ¿Ninguna? Él ha aceptado... ¿Se pasearon con él durante todo su gobierno y él no se dio cuenta? Él ha aceptado la responsabilidad política, efectivamente que la tiene, y la ha aceptado y ha reconocido y ha pedido disculpas por esa responsabilidad política que él la asume hidalgamente. Pero responsabilidad penal, por favor. Entonces, digamos que responsabilidad por el penal, por la teoría de la autoría mediata, la deberían detener también los expresidentes Belaún de Alan García. Tenemos que medir los hechos con la misma vara. ¿No le parece justo eso? Bien, entonces no habrá pedido de perdón definitivamente. Desde mi punto de vista, yo no lo aceptaría. Así, yo no aceptaría ningún indulto. Yo creo que... Yo estoy hablando desde mi punto de vista personal, ya más como abogado, porque acá no se puede exigir a un hombre que sea autoinculpa. Un hombre que está luchando por demostrar su inocencia, no se le puede exigir evidentemente un proceso de autoinculpación. Si Alberto Fujimori recupera su salud, revitalizándose con un indulto que no sabemos si el presidente Humala se lo dará, ¿podría volver a la política? Mire, yo creo que, si vamos a hablar objetivamente, Alberto Fujimori ya tiene 74 años. Yo que lo conozco de toda la vida, puedo decir que, por ejemplo, sus reflejos no son los mismos. Puedo decir que su capacidad de respuesta orgánica está bastante deteriorado. Yo descarto total y tajantemente que él, por una cuestión orgánica, pueda volver a hacer vida política en el Perú. ¿Y acompañar a su hija, asesorar a su hija? Él está muy orgulloso de los logros que están consiguiendo sus hijos. No es moco de pavo que su hija haya, pues, estado peleando la presidencia de la República, haber perdido por unos cuantos votos la presidencia de la República, tener a su hijo como el congresista más votado en las últimas elecciones. Yo creo que cualquier padre se sentiría muy orgulloso de esos logros de sus hijos. Y yo creo que él, en estos momentos, vive satisfecho de esos logros. ¿Cuál es su evaluación de la lucha antiterrorista de este gobierno? Desde un punto de vista objetivo, yo creo que o no existe una política realista, o simplemente se está aplicando una política de tipo policíaco. La lucha contra el terrorismo requiere de una política integral. No es posible luchar solamente en forma represiva. Eso no conduce a ninguna cuestión. Porque hay que analizar cuál es el origen del terrorismo. El germen del terrorismo es el abandono de una gran mayoría de la población. La pobreza. Ahí está el caldo de cultivo. ¿No es el narcotráfico también? Y por supuesto, el narcotráfico también campea en los lugares en donde hay pobreza. En donde hay abandono, donde no hay presencia del Estado, evidentemente. Entonces, si no tenemos una política integral, yo creo que ninguna política represiva, sola, independiente, va a poder derrotar al terrorismo y al narcotráfico. Y esta cuestión ya está demostrado porque en la década de los 80 se aplicó meramente la política represiva. ¿Usted estaría de acuerdo con una posibilidad de que la primera dama postule a la presidencia en el 2016? Mire, para ello tendrían que modificar la ley electoral que lo prohíbe expresamente. Claro, pero la pregunta no era esa. La pregunta era si usted estaría de acuerdo. Particularmente, yo siempre he sido contrario a cualquier reelección. ¿Y esta sería una reelección? Desde mi punto de vista, sería una reelección. Contradictorio, viniendo de un hombre que participó de un gobierno, que tuvo re y re re. Así es. Y yo fui el primero en decirle a mi hermano, no vayas a la reelección. Descansa y tal vez en las próximas elecciones puedas volver a ser presidente. Yo lo he dicho. Y por eso se aportó usted a él. A tiempo. Así es, así es. Entonces usted no estaría, no sería de la misma idea que Keiko Fujimori, que dice, sí, hay que darle posibilidades a la primera dama que postule. No, porque yo considero que sería una reelección disfrazada. Muy bien. Y finalmente, en el ámbito económico, ahí usted tuvo una destacada labor durante el primer gobierno de Alberto Fujimori. Este gobierno, creo que usted está haciendo las cosas bien, no hablo del mercado, no hablo de la inversión privada, que parece caminar sola. Hablo de las acciones del gobierno para generar confianza y también para generar posibilidades de no solo crecimiento, sino de desarrollo. Usted ha hecho generar confianza y la generación de confianza tiene varios ingredientes, varios requisitos. ¿Se están cumpliendo? Que no se están cumpliendo, lamentablemente. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la no solución de los conflictos sociales. Es decir, el efecto Conga, por ejemplo, yo creo que puede ir mucho más allá. Ahora, ¿cuál es la reacción que puede tener un inversionista que está mirando de afuera al país? Se ha paralizado el proyecto Conga. El gobierno ha debido desceder ante una presión de un grupúsculo y que ha provocado una cierta conmoción social en una zona y el gobierno no ha sido capaz de dominar esta situación. Si yo voy al Perú a invertir y se me produce una situación semejante, el gobierno tampoco va a tener la autoridad necesaria. Ese es uno. Ese es uno. Dos. Otro factor para generación de confianza. El otro factor... El primero nos ha dicho usted, no solucione los conflictos sociales. El otro factor es seguridad jurídica. ¿No existe? La seguridad jurídica en el país está un poco violentada, ¿no? Ahí tenemos que abrir un paréntesis y hablar de dos temas específicos. Uno, la administración de justicia. Y segundo, el tema que nosotros hemos trabajado en el Congreso, que es el desorden legislativo. La contaminación legislativa que hay en el país es absolutamente aberrante. Muy bien. Tercer factor. ¿Hay algún tercer factor? Yo creo que el tercer factor puede ser la cuestión de la inseguridad ciudadana. ¿Qué es fundamental? Que es fundamental porque la seguridad ciudadana también requiere de una política integral. No es posible trabajar la seguridad ciudadana desde el punto de vista absolutamente policíaco. Aquí se requiere de una serie de reformas que van desde el INPE, que van desde la administración de justicia misma. Hay que considerar que, por lo menos hasta el año 2010, había cerca de tres millones de expedientes sin resolver. Entonces, tenemos una administración de justicia de lo más ineficiente. Y yo creo que la seguridad ciudadana, visto desde un punto de vista absolutamente policíaco, no va a dar ningún resultado. Esto es una integralidad. Finalmente, ¿tienen ustedes la seguridad de que Ollantumala le dará el indulto a Alberto Fujimori? Bueno, yo quisiera tener la bolita de cristal para poder responderle. Yo creo que esa pregunta únicamente la puede responder Ollantumala. Por lo menos, usted recibió de Víctor Isla lo mismo que hemos recibido todos. Es decir, la convicción de que un indulto podría proceder. Lo dijo Víctor Isla. Curiosamente, la persona que se reunió con usted. Pero con Víctor Isla, le vuelvo a repetir, somos amigos de más de cinco años. Y tenemos una relación que no necesariamente tiene que combinarse con los factores políticos. Generalmente con Víctor Isla no hablamos de cuestiones políticas. Muy bien. A pesar de los años en el Congreso. Es que nos distancian. Muy bien. Y creo que cuando uno quiere cultivar la amistad, debe tratar de eliminar esos factores de distanciamiento. Doctor Santiago Fujimori, muy reconocido por esta presencia aquí en nuestro programa.